Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 83 Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Te alabarán para siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Porque caminarán cada vez con más vigor Dichosos los que viven en tu casa Dichosos los que viven en tu casa Gracias por ver el video